El día de hoy vamos a aprender a utilizar inteligencia artificial en Excel. Esta inteligencia artificial te puede ayudar a resolver cualquier duda, te puede generar también ejercicios sobre cualquier tema en Excel que tú le puedas plantear. Esta inteligencia artificial también es capaz de generarte macros según lo que tú le pidas. Lo único que tienes que hacer es seguir las instrucciones, copiar y pegar. Esta inteligencia artificial sin duda está muy buena y se llama ChatGPT. Es una versión aún de prueba, está desarrollado por OpenAI y hasta el momento es totalmente gratuita. Bien, vamos a probarlo y para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho. Así que comencemos con esto. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a la siguiente página que tenemos en pantalla. Este link se los dejo en la descripción de este mismo video. Diríjense a la descripción, den un clic y vamos a obtener esta pantalla oscura con dos botones verdes. Si ya tenemos una cuenta, lo único que tenemos que hacer es dar clic en Login o si no es así, vamos a registrarnos en la segunda opción. Así que damos un clic en la segunda opción y acá nosotros vamos a ingresar nuestro correo con el que queremos registrarnos. Yo voy a ponerlo por acá, aquí lo tengo y le voy a escribir. Luego de eso, para decirle que no soy un robot, le damos un clic en el casillero. Esperamos unos cuantos segundos, nos pregunta acá los semáforos, damos un clic en los semáforos y verificamos. A ver si esto falta, si me faltaba uno y verificar y ya está. Le damos en Continuar y acá nos pide una contraseña. Le vamos a inventar una contraseña. Voy a poner cualquier contraseña y le doy en Continuar. Bien, y les tiene que llegar un correo para verificar que son ustedes. Yo voy a abrir por acá mi correo, miren, le tengo acá OpenAI y le damos un clic en verificar email. Le damos un clic acá y les tiene que saltar lo siguiente. Ahora sí, acá es donde nosotros vamos a chatear con la inteligencia artificial. Pero antes nos da algunas instrucciones que lo tiene en inglés. Por ejemplo, algunos ejemplos de cómo nosotros le debemos preguntar. Por acá también tenemos algunas capacidades, perdón, donde más resalta, por ejemplo, que recuerda lo que tú le dices de las conversaciones anteriores. O sea, que se basa en el historial del chat en algunas ocasiones para responderte de todo lo anterior que le hayamos preguntado. También permite al usuario realizar algunas correcciones dentro de las capacidades. Miren, las limitaciones, por ejemplo, nos dice que en algunas ocasiones genera información incorrecta. En algunas ocasiones. Otra cosa que también me llama la atención es este que dice conocimiento limitado del mundo de los eventos después del año 2021. Pero recuerden que le pueden preguntar cualquier cosa. Nosotros nos vamos a basar en Excel. Bueno, ahora sí vamos a comenzar preguntándole algo a la inteligencia artificial. Donde escribimos acá en la parte inferior, abajito, tenemos esta barra que es un poco oscura. Y acá vamos a comenzar, por ejemplo, un poco educado. En mi caso voy a poner buenas tardes. Coma, me llamo Luis Miguel, a ver, mayúscula, y le vamos a poner una coma. Y ahora sí le voy a preguntar, por ejemplo, quiero un ejercicio utilizando la función buscar v. No podrían poner cualquier función. La función buscar v de Excel. A ver, a ver, a ver, a ver, de Excel. Si me faltó el texto, presiono Enter. Y vamos a ver qué es lo que me responde la inteligencia artificial. Claro, me dice Luis Miguel, acá tienes un ejemplo de cómo utilizar la función buscar v en Excel. Supongamos que tienes una tabla con dos columnas. Una con nombres de frutas y otra con sus precios. Miren, acá está la tablita. Me está, se podría decir, ilustrando que tienes una tabla con dos columnas frutas y precios. Y miren, ya acá empieza a utilizar, empieza a utilizar la función buscar v. Nos está dando la sintaxis y el ejemplo. Y también nos está explicando paso a paso con texto, ¿no? Y miren, al final nos dice, espero que este ejemplo te sea útil. ¿Tienes alguna otra duda o necesitas más ayuda con la función buscar v? Si lo leen a detalle, se van a dar cuenta de repente muchas cosas, según la pregunta, que muchas veces no conocíamos. Pero si en caso, por ejemplo, este, yo he querido un ejercicio con la función buscar v. No les está claro, entonces le preguntamos de nuevo, por ejemplo. No entendí el ejercicio. Vamos a poner, presiono Enter. Y vamos a ver qué es lo que nos responde la inteligencia. Mira, nos dice, lo siento Luis Miguel, tal vez mi explicación no fue del todo clara. Voy a intentar explicarlo de nuevo de una manera más detallada. Bien, nuevamente me va a mostrar otro ejercicio. Miren, no sé si ahora me va a mostrar una tabla como la que tengo arriba. Pero yo ya probé esa inteligencia artificial y muchas veces me da ejercicios diferentes. Y se puede comunicar contigo si es que no lo entiendes, si es que quieres ejercicios de repente más avanzados, ejercicios, no sé, intermedios o ejercicios básicos. Por ejemplo, un ejemplo, le voy a poner de la función buscar v. Un ejemplo básico le voy a poner. A ver, ¿qué nos da? Básico, a ver, perdón, perdón. Básico de la función buscar v. Presionamos Enter y le seguimos insistiendo, por ejemplo, con la función buscar v de Excel. ¿No? Miren, nos está dando el tercer ejercicio. Vamos a ver si esta vez le pone igual, porque miren, en el primer ejercicio nos mostró una tabla. En el segundo ejercicio ya nos dio la sintaxis y nos está explicando acá y a contexto, ¿no? Y acá en un tercer ejercicio, miren, nos está dando nuevamente una tablita. Pero la tabla, como pueden observar, ya no es la misma. Esta es frutas, precios, acá es nombres y notas. Lo que yo me he dado cuenta es que si tú le preguntas o le haces la misma pregunta, se podría decir muchas veces, las respuestas nunca van a ser las mismas, ¿ok? Obviamente la sintaxis tiene que ser la misma, ¿no? Porque es una función buscar v. Pero la respuesta nunca va a ser de la misma manera explicada. Bien, como pueden observar y obtenemos, ya tenemos tres ejercicios. Ahora sí, vamos a preguntarle, por ejemplo, otra cosa. Vamos a preguntarle cuántas filas permite ingresar o cuántos registros, cuántas filas permite ingresar Excel por hoja. Vamos a presionar Enter y nos tiene que responder. Son 1 millón 48 mil, ¿ven? Sí, ahí lo tienen. La respuesta está correcta, 1 millón 48 mil filas. Ahí lo tenemos. Y nuevamente la inteligencia artificial se empieza a comunicar con nosotros según lo que le vamos pidiendo. Miren, de acá vamos a ver algunas macros que nos va a generar según lo que nosotros queremos. Esto es lo que más me encanta de la inteligencia artificial. Si tienes alguna duda sobre macros, acá te lo va a responder. Por eso dice que es más interesante que las respuestas de Google la inteligencia artificial. Por ejemplo, la última pregunta, ¿cuántas columnas, por ejemplo, permite ingresar Excel por hoja? Presiono Enter y acá me tiene que arrojar, ¿no? Son 16 mil 384 columnas. Bien, y ahí lo tenemos. Ahora vamos a profundizar un poquito más y vamos a crear las macros. Pero yo para ello, miren, vamos a preguntarle qué macro queremos y luego vamos a pasarlo a Excel. Miren, yo voy a abrir Excel. A ver, a ver, no se me abrió. Voy a abrir una hojita Excel, acá lo tengo. Pero antes, como es una macro la que queremos crear, voy a cerrar esto. Miren, la que queremos crear. Le voy a guardar archivo, guardar cómo, examinar. Y le voy a poner, por ejemplo, acá IA. Ok, le voy a poner AI. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Y le voy a poner tipo libro de Excel habilitado para macros. Ok, libro de Excel habilitado para macros. Le damos en guardar y vamos a pasar acá a preguntarle, por ejemplo, crea una macro, por ejemplo, una macro que me busque en una hoja Excel. Vamos a presionar Enter y vamos a ver qué nos responde. A ver, aquí tienes un ejemplo de cómo crear una macro para buscar un valor en una hoja de Excel. Miren, ahí nos dice, abre la hoja de Excel en la que quieras crear la macro. A ver, nos sigue dando un montón de respuestas y nos está dando procedimientos, ¿no? Miren, ahí nos está dando una respuesta, pero no nos está generando la macro, ¿no? Vamos a volver a preguntar, crea una macro con código, vamos a poner con código, que nos busque dentro de una hoja en Excel. Presiono Enter y vamos a ver ahora sí qué nos responde. Lo que yo quiero es que me genere un código para crear la macro y así utilizarlo para buscar dentro de una hoja en Excel. Y miren, acá ya nos está generando una macro, acá lo tenemos y lo vamos a copiar. A ver, vamos a ver si funciona, clic derecho, copiar y vamos a ir a nuestra hojita que ya está grabada o guardada como habilitada para macros, ¿no? Yo voy a poner, por ejemplo, acá en hoja 1 le voy a dar clic derecho, ver código y acá me pide, me está pidiendo que cree un módulo, si no me equivoco. A ver, a ver, vamos a ver, no lo leo, no lo leo, pero, 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 vamos a crear el módulo, ¿ok? Vamos a ir acá en archivo, miren, archivo, vamos a ir acá y vamos a ir a módulo. Bien, acá en módulo vamos a copiar el código, ahí lo tenemos, miren, acá nos dice, está declarando las variables, acá nos pide que ingresemos el texto, acá realiza la búsqueda y si no encontró o encontró los valores, acá nos va a mostrar el siguiente mensaje. Vamos a probarlo, miren, este se llama buscar valor, bien, vamos a abrir Excel nuevamente y vamos a insertar, vamos a ir a formas y voy a poner un botón. Este botón, clic derecho, editar texto, se va a llamar buscar, a ver, le pongo así grandazo para que lo puedan observar, bien, le vamos a agrandar un poco y vamos a llamar ahora sí a la macro que acabamos de copiar y pegar, clic derecho, le damos asignar macro y le damos buscar valor, vamos a poner, por ejemplo, por acá, Luis, vamos a poner Miguel, a ver, vamos a poner el tío Tech y por acá vamos a poner, por ejemplo, Vela, vamos a dar en buscar, miren, nos salta un error, a ver, a ver, perdón, creo que se eliminó, sí, a ver, voy a borrar esto, hay un error acá, no sé por qué está ahí, a ver, le vamos a dar guardar nuevamente, vamos a dar en buscar y ahora sí, miren, ya me salta acá esta ventanita para ingresar el valor, por ejemplo, si yo pongo Vela, vamos a ver qué pasa, le doy en aceptar y miren, ya me acaba de seleccionar el valor que acaba de buscar, que es Vela, miren, valor encontrado en la celda E27, E27, aceptar, voy a buscar otro valor, por ejemplo, voy a poner Miguel, miren cómo lo va a pintar o le va a seleccionar a Miguel, le doy en aceptar y ya me acaba de seleccionar, miren, ahí lo tenemos y me dice valor encontrado en la celda B8, miren, como ya me acaba de generar esta macro automáticamente y solamente lo que dice es copiar y pegar y no solamente trabaja con el Visual Base Application que es de las macros de Excel, sino que puede trabajar con cualquier lenguaje de programación, miren, por ejemplo, si agrego otro nombre, vamos a poner tío, por ejemplo, miren con tilde, a ver, voy a ir por acá a buscar y pongo la palabra tío, me tiene que seleccionar, acepto y ya me acaba de seleccionar, miren, ahí lo tengo, voy a acercarme un poquito y está en la celda E6, vamos a preguntarle una última cosa para no alargar mucho el video y por acá le vamos a preguntar que no solamente nos busque, sino que ahora también nos pinte los datos, a ver, como le preguntaríamos, a ver, voy a copiar, creo una macro con código que nos busque dentro de una hoja Excel y luego nos coloree, vamos a poner dentro de una hoja en Excel y luego lo pinte o lo coloree, a ver, lo coloree, a ver, coloree, así, ¿no? Presiono Enter y vamos a ver a coloree, falta una M me parece, ¿no? Aquí tienes un ejemplo de una macro con código para buscar un valor en una hoja Excel y colorear la celda donde se encuentra el valor, miren, esta es otra macro, bien, vamos a esperar unos segundos hasta que la inteligencia artificial nos dé todos los procesos y vamos a ver si nos arroja la respuesta que estamos esperando. Y ya acaba de terminar y miren, nuevamente nos bota acá el código, vamos a copiarlo y lo vamos a pegar, ojo, acá los recomendables que lean las instrucciones, bien, que lean las instrucciones porque muchas veces te dice que cambies el nombre de la hoja, que pongas ciertas variables, etc. Bien, vamos a copiar, miren, acá termina el código, control C y lo copiamos, bien, vamos a traerlo acá, le voy a poner ver código y acá a este valor buscado lo voy a eliminar y vamos a ver qué nombre nos lo pone, miren, a ver si buscar valor se llama ahora, bien, ahora sí, buscar valor, lo guardo, vamos a ver si funciona, clic derecho, asignar macro y le damos en buscar valor, dos veces clic, creo que era el mismo nombre, le doy en buscar, ahora sí, miren, yo voy a poner vela, vamos a ver si me lo pinta a la celda que encuentra, a ver, acepto y miren, mágicamente ya acaba de pintar a la celda que acaba de encontrar, vamos a dar nuevamente buscar y le vamos a dar, por ejemplo, Miguel, le doy en aceptar y miren que ahora sí, miren, me pinta la celda que acaba de encontrar, es exactamente lo que yo le acabo de preguntar, miren, y por último, le doy en buscar y vamos a poner acá, Luis, le damos en aceptar, va a buscar, acepto y miren, ya lo encontró y lo acaba de pintar, lo que a ustedes se les ocurra, le pueden acá preguntar a la inteligencia artificial, esta les tiene que responder y si no les responde como espera, tienen que reformular la pregunta para que te logre entender y puedas encontrar una respuesta como es la que yo sí acabo de encontrar, no que es esta, bien, comentenme que tal les parece el uso de esta inteligencia artificial para resolver las futuras dudas que podamos tener en el uso de Excel, estoy seguro que esto en unos años va a ser muy utilizado y como dicen podría reemplazar a Google, nos vemos en el próximo vídeo. Chau!